Siempre me he dedicado a la organización de eventos que requerían cierta etiqueta dependiendo de qué día y qué evento fuese. Y siempre me ha gustado vestir de modista porque te permite buscar hechuras más favorecedoras y menos vistas en las tiendas, invertir más en los materiales y menos en marcas caras. Balmaceda es sobre todo ropa de vestir, realizada con los mejores materiales que podemos encontrar en el mercado, pero con un patronaje un poco diferente que busca estilizar la figura femenina. Las prendas están confeccionadas a mano por modistas muy experimentadas que se toman tiempo en que todos los detalles y acabados dejen ver que son prendas únicas y artesanales. Junto con el hecho de la pequeña producción, hace que sean piezas muy exclusivas. Destacar también que Balmaceda no se rige por colecciones. Es ropa temporal y versátil con la que puedes conseguir un total look muy formal o mezclándolo con una camiseta más roquera, de manera que te puedas ir de after work a una boda o de copas con los amigos. Balmaceda se presenta como una marca de ropa femenina, pero con aspiraciones de más, de una concept store, un espacio que no esté definido ni acotado, pero que gire en base a un estilo concreto.